Entonces Alejandro, están claros, poder adquisitivo de los jubilados, espada de Damocles, talón de Aquiles para Milley, no parece, redobla la apuesta, veto total, todo un desafío para el Congreso. ¿Cuál es la verdad del poder adquisitivo entre tantos números que se han arrojado esta semana? Bueno, vamos a hablar un poco de qué pasó con el poder adquisitivo de los jubilados. Desde que asumió Javier Milley, vamos a ver qué pasó en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández y qué pasó desde septiembre de 2017, donde fue el pico de donde había mayor poder adquisitivo y desde ahí arrancó la crisis económica, la crisis financiera y empezó a caer. Tenemos un par de placas para mostrar. Se armó mucho debate. Estos son números que da Silvia Stang en La Nación, es la que más sigue el tema de jubilados. Y acá vemos que desde diciembre de 2023 hay dos dinámicas distintas. Una es para aquellos jubilados que cobran el bono y otra es para los que no cobran el bono. Para los que no cobran el bono, es verdad que creció el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, alrededor en promedio 9%. Esto es hoy, julio de 2024, comparado con diciembre. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo para los que no cobran el bono creció? ¿Y para...? Porque es así, porque los que cobran el bono, el bono que les da el gobierno es 70.000 pesos, pero ese bono está fijo desde marzo. Desde marzo todos los meses es lo mismo. Y no es lo mismo los 70.000 pesos que uno podía comprarse. ¿Qué cosa podía comprarse en marzo? Los que se puede comprar hoy. Por eso el que cobre el bono hoy pierde 5% con relación a diciembre. Con razón. Yo cuando le cobro a mi mamá la jubilación con el bono... Con el bono, bueno, pierde tu mamá. Simplemente hago eso. Voy a la farmacia y digo, no, presidente, no vuelan las jubilaciones. No vuelan. Es mentira. Podemos ampliar la lupa y ver que la dinámica, tanto jubilados que cobran el bono como los que no cobran el bono, vienen perdiendo desde 2017 y perdieron también en torno al 40% para adquisitivo en los 4 años del gobierno anterior. Acá vemos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, el gobierno de Alberto Fernández, los que no cobraron el bono, cayó 43% de casa, al revés. Y los que cobraron el bono cayó 32%. O sea, en los dos segmentos cayó casi mitad y mitad de la cantidad de jubilados, mitad, 3 millones que cobran el bono y 3 millones que no. Vemos que, claro, el gobierno de Alberto Fernández lo que hizo es cuidó a aquel que cobra la mínima. Que lo que dice el gobierno... Achataron la pirámide. Lo que dice el gobierno actual es, bueno, el que cobra la mínima, la mayoría, son jubilados que entraron con moratoria. Pero igual eso no implica que no hayan aportado, porque la mayoría sí aportó. La pregunta es si esto puede ser talón de Aquiles para el gobierno. Porque no parece amilanarse el gobierno y desafía el Congreso. Desafía el Congreso con el veto. Bueno, pero también ahí necesitamos un mecanismo de comunicación. Yo cuando hablé el jueves con él, le dije, mirá, nosotros votamos con un nivel de racionalidad maostroso. Los tres artículos que a vos te desestabilizaban el presupuesto y te generaban la caída del déficit fiscal, los votamos en contra pensando que acá en un veto parcial vos lo podías acomodar. Pero alguien tiene que transmitirle las cosas al presidente. Vuelvo a repetir este concepto, ¿viste? Si no tenés una cadena de transmisión que le cuentan lo malo, porque también él tiene que tener capacidad para asumir y absorber lo malo, estamos complicados. Porque nadie quiere decir las cosas, pero hay cosas que hay que contarle, hay que decirle, hay que comunicarle. Mañana no vamos a sesionar porque si entramos, mañana como estamos vamos a perder las tres cosas que se van a discutir, boleta única, el DNU de inteligencia y el... Hay que decírselo. Va en el 12, ¿no? A la sesión. No, quien animo va a insistir y se junta a 37 de otro... No, le quería sumar a lo que está diciendo el juez, que yo lo planteaba el sábado en mi programa. Es justamente eso, ¿no? Que alguien pueda decirle, el presidente es muy vulnerable a los elogios, ¿no? Y muy... Y sobrereacciona mucho con las críticas. Pero corre el riesgo de realmente de atraer alcahuetes a su entorno, de atraer a gente que le diga que está todo bien, como en su momento pasó con el kirchnerismo. Entonces me parece muy importante que alguien le diga las cosas como son. O lo pueda cuestionar bien, digamos, que pueda tener interlocutores que le digan la verdad, ¿no? Porque cuando hay miedo a hablar, cuando vos echás a alguien porque hizo una crítica, o por ejemplo, en el caso de Paol Toroni, que en un momento, bueno, cuestionó al hijo, y lo terminás echando mal, lo que generás es miedo a hablar. Yo hablaba el otro día con un embajador, me decía, yo tengo miedo de decir cosas, yo tengo miedo. Sí, lo que también es cierto, y esto forma parte casi ya no de la discusión de un programa político, sino de quizá otro tipo de programa, de Loredo, nuestro conterráneo, lo llamó un bloque psiquiátrico. Recién lo charlábamos, ¿no? La libertad avanza por momento. Hay personajes, hombres o mujeres, que me parece que no tienen conciencia de la dimensión institucional del cargo que ocupan a partir de lo que representan para la sociedad. Esto no es para un conventillo, con todo respeto a las peluquerías que las amamos, un conventillo de peluquería entre una diputada A y una diputada B. Es que ahí está el problema, y creo que Alejandro lo estaba diciendo y también lo dijo el senador, es decir, el tema institucional. Yo creo que hay una falta de comprensión de la cuestión institucional. Y eso te lleva a no tener los enlaces suficientes para poner a funcionar la rueda, que yo la explico siempre en la facultad, las relaciones funcionales entre los poderes del Estado. Es decir, hay tres poderes que funcionan en forma separada. Entonces, no hay una comunicación. Entonces, los desayunos de usted, senador, yo los felicito. Sería bueno que el presidente pueda receptar lo que usted le dice. Claro. Pero digo, vos podés llegar, vos podés ganar una elección porque la gente se enojó con... Con la política. Con la política y el sistema, cómo funciona y te da la oportunidad. Y la gente decía, habrá hacerse la motosierra y ahí tiene mucha más esperanza porque lo otro es el tren fantasma. Pero ahora las instituciones funcionan de una determinada manera. Y tenés que poner tipos que entiendan. Vos podés jugar al fútbol con buenos jugadores o con malos jugadores. Pero tenés que poner tipos que entiendan que con la mano no se juega el fútbol. Entonces, esto está pasando. Esto está pasando hoy en el Senado. Nosotros tenemos que hacer un equilibrio monstruoso para no perder ese bloque mayoritario que podía... Porque necesitan leyes. Claro. Y eso hay que explicarlo, hay que contarlo, hay que trabajarlo, hay que construirlo. En el cierre, Poliarquía ha demostrado cómo Alberto Fernández es un presidente del récord Guinness. Podemos mostrar, y Alejandro Caterberg lo explica, la imagen de Alberto Fernández. Bueno, es casi anecdótico ya el tema, pero 92% de imagen negativa es el registro más alto que tenemos para cualquier dirigente en la historia que medimos hace ya más de 20, 30 años. Si querés el dato, que lo podemos empezar a juntar como mensaje hacia adelante, es que hace cuatro años y seis meses atrás, menos de seis meses, Alberto Fernández alcanzó la imagen positiva más alta de cualquier presidente en la actividad, superando incluso a Néstor Kirchner por uno o dos meses que fueron los primeros meses de la pandemia. ¿Qué te quiero decir? Y acá vamos a lo que hablábamos antes de la opinión pública y acá hablábamos antes de lo que decía el juez y acá vamos antes de cómo en algún momento están todos con vos y en otro momento se cambia. Alberto Fernández pasó en cuatro años de ser el presidente que mayor popularidad registró a ser el dirigente con mayor imagen negativa que tenemos evaluado jamás. Entonces, las cosas pasan, pasan rápido. Hay, como vos hablabas, el gobierno y el partido del presidente tienen que tener recaudo sobre todo en comprender algo, Pablo, la situación en la Argentina obviamente hoy está mejor que en diciembre del año pasado, pero sigue siendo de una fragilidad fenomenal. Una fragilidad... Yo siempre lo cito a Guillermo, habla del momento actual, fragilidad con ansiedad. Bueno, pero hay una fragilidad en términos económicos porque todo sigue estando muy finito. Hay una fragilidad en términos sociales que lo vemos con el aumento de la pobreza, la desempleo, hay una fragilidad institucional en la relación de la sociedad con el sistema político, hay una fragilidad de los partidos políticos institucional porque hemos visto que los partidos han colapsado, sobre todo la coalición antiperonista más exitosa de la historia de la Argentina no existe más. Los partidos al interior están todos peleados, quebrados, entonces, hay fragilidad, hay fragmentación y hay confrontación. Entonces, ese cuadro de situación sigue estando a pesar de que obviamente estamos hoy mejor que en diciembre y el gobierno y los funcionarios de segunda o tercera línea del gobierno tienen que tener ese recaudo de saber que si esto no va bien y si cometen errores no forzados tontamente, el riesgo de que si esto sale mal nos deja en Argentina en una situación muy, muy, muy comprometida. Y además le van a empezar a facturar cosas a mi ley que le perdonan, como vos bien decías, ¿no? Si el presidente mira la historia, el caso de Cristina Kirchner también, Cristina Kirchner tenía índices de popularidad enormes, sobre todo cuando enviudó y terminó como todos sabemos que terminó. Es decir, todo pasa, ¿no? Voy a cerrar esta conversación con una frase del profe de Pablo, ¿no? Lean historia, muchachos, chicas, ¿no? De la libertad avanza, lean historia, lean la historia cercana, que es una gran maestra la historia para todos. Querías preguntarle algo, Sofía. No, quería comentar que nuestro Zócalo o el gobierno confía en lograr una baja de la inflación, que es lo que dice Alejandro que es el mayor logro de este gobierno, pero eso es lo que está en la discusión detrás entre Cavallo y Arreazú, los dos economistas, que Arreazú dice, ojo que si se devalúamos, vuela el gobierno de Milley, y Cavallo dice, no necesariamente, y hoy parece que la economía está funcionando, pero hay una tensa, ahí está tensionado el mercado cambiario, donde el gobierno vende dólares para intervenir y que los tipos de cambio no estemos hablando del dólar ni del dólar blue, pero acá hay un tema de cómo vamos a hacer porque tenemos el Banco Central sin reservas, habrá que en algún momento quitar el cepo de evaluar y en ese momento algo de inflación va a ir, no es tan grave, pero para el gobierno y por lo que está diciendo que su principal apoyo es que no suba la inflación, es muy dramático, vamos a decirlo, se tiene que preparar para momentos más turbulentes, va a venir en un momento, la última, dale Maril. Le quiero preguntar al senador juez si habla con Santiago Caputo, porque cuando uno le pregunta, digamos, cuando se lo cruza en gobierno, habla muy bien de usted, pero es el que escucha al presidente. Le dije al presidente, necesito que me lo presente, y tuve una reunión, había hablado tres, cuatro veces, cruzó mensajes. Y a él le dice lo mismo que a mí. Pero he sido a los juez, bestial, y para desgracia todo lo que dije que iba a pasar sucedió. Le dije, mira, vos proponete senador este senador no te lo va a votar el quinerismo y te va a votar Luto. Eso no va a suceder. ¿Quién es el presidente de la comisión? Luto. Le digo, ese DNU, yo lo hubiese mandado 10 de 10 mil, porque ha sido una locura, te lo van a voltear, lo volteó diputado, y en la próxima sesión el senador lo... Yo te digo la cosa, como yo la veo, he aprendido a pedir disculpas si me equivoco, pero la verdad, me parece que la forma, y lo vuelvo a repetir, porque, y créanme lo que le digo, lo que hay al frente es el tren fantasma. mete miedo, pero muchas veces la gente convive con el miedo, entonces digo, que eso no sea una excusa, porque hay una gran expectativa, una gran esperanza, pero con un nivel de fragilidad monstruosa. El informe de las 22.